Hoy desde la naturaleza llegó el momento que tanto estábamos esperando, el Vision Board del 2024, en el cual les voy a enseñar a hacer un Vision Board que de verdad funcione para manifestar sus sueños y sus metas. Yo hice mi Vision Board en el 2022 para manifestar todo lo que quería en el 2023 y cumplí 9 de 10 cosas. Así que si tú también quieres lograrlo, quédate que te voy a enseñar cómo. Lo primero que haremos es hacer una lista, una lista con todos tus sueños y todos tus metas. No importa que las veas inalcanzables, lo importante es que las escribas y que tú las creas posibles. En el área mental, en el área personal, en el área de tu vida amorosa, en el área laboral y también claramente en el área de tu relación familiar. Lo segundo que vamos a hacer es entrar a Pinterest y vamos a buscar cada cosa independientemente. Y vas a guardar la imagen que más te transmita esa meta, ese sueño, como que tú lo estás cumpliendo. Y vas a acumular todas las fotos que tú quieras. Y lo tercero, vas a entrar a alguna aplicación de collage, sea Canva, sea Moldif, InShot, la que tú quieras. Y vas a hacer tu collage. Aquí lo importante es que seas súper creativa, que metas fotos, todo lo que tú quieras. Yo también incluí frases para manifestar, atraer mucha abundancia, mucho dinero. Y lo que yo te recomiendo es que pongas una foto tuya en la mitad. Y lo importante es que tengas claridad de que sí lo vas a cumplir, porque así es y así será. Y lo pongas de fondo de pantalla. También lo puedes imprimir, poner en tu escritorio para que lo veas todos los días o al lado de tu cama. Bueno, en tu billetera. Eso sí te lo dejo a ti. Lo importante es que lo veas todo el año. Y pues nada, les deseo un muy feliz año. Recuerden que yo soy Bianchi. Nos vemos el próximo año con muchos más videos de manifestación de ley de la atracción. Si aún no me siguen, síganme, compartan este video, guárdenlos y les mando un beso gigante. Bye.